Hola, mi nombre es Guillermo Flores, soy peruano, tengo 29 años, soy ingeniero industrial de profesión pero marketero de oficio, rural en el cual tengo seis años desempeñándome en diferentes áreas como marketing estratégico, desarrollo de proyectos comerciales y últimamente me estoy desempeñando como market manager de canales, puesto en el cual me desempeñaba como nexo entre las diferentes áreas core de la compañía, haciendo y velando que la estrategia de venta se cumpla de manera 360 y sea de manera más efectiva. Si bien mi experiencia ha sido dentro del rubro de las telecomunicaciones, siempre quería incursionar en el rubro automotriz porque es una pasión que tengo desde muy pequeño. ¿Por qué SEAT? Porque me apasionaría pertenecer a una de las industrias más disruptivas del mundo y porque dentro de esta industria la empresa es súper innovadora, es líder dentro del mercado español y pertenece al grupo automotriz más grande del mundo y creo que a través de mi experiencia laboral adquirida entre los últimos años podría aportar bastante para el desarrollo de la empresa y que la empresa también aporte mi desarrollo personal. ¿Qué es lo que sea? 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 Creo que soy el candidato no solo porque tengo seis años de trabajo entre diferentes áreas de marketing y áreas y que puedo dar una visión broad para la SEAT team, pero también porque soy un persona que realmente ama el mundo automotriz y creo que esto me haría posible lograr cualquier proyecto en cargo con amor y pasión. Gracias por la oportunidad de participar en el proceso de selección y espero verlos muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.